Hola, hola, bienvenidos de nuevo a Arti Moda. Hoy en Arti Moda vamos a aprender a hacer un bolsillo de ribete con doble vivo y cremallera por dentro. Vamos a comenzar. Tengo aquí la parte posterior de mi pantalón donde voy a poner el bolsillo. En uno de los lados vamos a hacer dos piqueticos para ubicar mi bolsillo de vivo o de ribete. La medida de este bolsillo puede ser 15 centímetros de largo y van a cortar una pieza de tela para el bolsillo de 18 de ancho por 25 de largo. También el largo va de acuerdo a la profundidad que ustedes le quieran dar al bolsillo. Vamos a comenzar poniéndola por debajo, juntando el derecho con derecho, el derecho de la pieza con el derecho de la tela. Y vamos a coser por todo el piquetico. Vamos a centrar la tela que me quede bien distribuida hacia los lados, que no me vaya a quedar todo hacia un lado porque después voy a bregar. Y vamos a hacer un cajoncito. Vamos a coser así, bajando por el piquete. Miremos que tiene ahí los dos piqueticos. El piquete hacia abajo dos centímetros y luego cruzo y luego vuelvo y subo. Clavo la aguja, levanto la tela y giro. Pongamos la puntada pequeña. Clavamos la aguja, volvemos y giramos. Y listo. Y él me debe quedar un cajoncito como este. Ahora voy a picarlo hacia las esquinas sin ir a cortar el hilo. Tengan en cuenta que no pueden cortar el hilo. Este sobrante de tela lo voy a cortar porque es muy grande. Me queda así de esta forma. Lo vamos a voltear hacia el lado del revés de esta forma. Y él me va quedando un cajoncito así hasta el momento. Ahora alisté la plancha porque voy a planchar. Miremos que corté una tirita de 4 centímetros. Esta tirita mide 4 centímetros de ancha y que sea más larga que la boca del bolsillo. La vamos a planchar por toda la mitad para que se nos facilite ponerla y nos quede más bonito. Y ahora voy a planchar el bolsillo. Pero miremos cómo lo voy a planchar. Miremos que lo tengo así de esta forma. Me hace un cuadro. Y ahora lo voy a planchar. Pero miremos que lo voy a sacar hacia arriba. Y voy a pasarle la plancha para sacar esta costura. Así me va a quedar mucho más bonita la terminación. Miren cómo me quedó. Y ahora voy a voltearlo así de esta forma. Y ahora sí lo voy a planchar acá por encima y los laditos para que me quede bien bonito el quiebre. Esto va a hacer que se me facilite poner el cierre. Porque le voy a poner un cierre. Ahora lo voy a voltear por el lado del revés. Y voy a llevar esta pieza que es el bolsillo. Miremos que esto es el bolsillo interno. Y lo voy a llevar hacia arriba medio centímetro. Solo medio centímetro. Pero esta costura que está aquí por dentro no se me puede subir. Tiene que quedarme hacia abajo. Así. Pilas que eso es importante. Esa costura me debe quedar hacia abajo. Lo llevo medio centímetro. Medio por este lado. No lo vamos a planchar todavía. Vamos a voltearlo por el derecho. Me tiene que quedar así. Y ahí sí lo vamos a planchar cuando ya estoy segura. Está bien bonito. Planchémoslo por el lado del derecho. Solo planché este ladito. Miren que este lado no. hasta no organizarlo. Que me quede bien organizadito. Y ahí sí lo voy a planchar. Ponemos la plancha así. Y miren que me quedó ya ahí prácticamente formadito el bolsillo. Y luego sí voy a poner este por debajo. Vamos a continuar ya con la plancha. No vamos a hacer ahí más nada. Ahora vamos a pasar de nuevo a la máquina. Yo voy a poner esta cremallera. Ustedes pueden poner un cierre especial. Un cierre de lujo si quieren. Yo la verdad no encontré otro si no esté blanco. Pero para explicarles cómo ponerlo. Voy a poner esta tirita que doblé aquí por encima. Y voy a ponerla hasta la venita del cierre. Miren. Puede ser hasta la mitad de la vena del cierre. Porque la otra mitad me la va a cubrir el vivo que dejé acá en el pantalón. Entonces voy a empezar a ponerla. Vamos a pasarle una costurita. Se la pasan derechita. Que esto les quede derecho. Si quieren pueden pasar una línea. Pero aquí lo ideal es que ustedes la lleven derechito por toda la mitad de la vena del cierre. Y que no les vaya a quedar pelado por debajo. Tampoco vayan a dejar estirar la tela porque entonces se le van a hacer ondas. Y listo. Miren cómo me quedó. Miremos que el cierre es bien largo. Yo voy a dejar esta parte de la cabeza que me quede ahí. Miren. Ella tiende a salirse un poquito. Y vamos a asegurarlo con alfileres para que ustedes vean. Vamos a poner un alfiler en este lado. Vamos a poner otro alfiler. Ustedes aquí ven que este vivo de arriba está quedando más grande. Pero es que ahorita cuando yo vaya cerrando el pantalón. Él me va a coger así y me debe quedar igual. Lo vamos a asegurar también por acá en este punto. Y ahí miremos que ya estamos formando el bolsillo. Vamos a empezar en este lado. Pueden correr el cierre un poquito hacia allá la cabeza para que los deje coser. Yo siempre lo coso a ras de estas marquitas que tiene el cierre. Que son brillanticas. Donde lo atrancan. Y así pues también voy a evitar que se me parta la aguja o se me despunte. Clavo la aguja. Organizo. Es importante que organice el cierre. Que no me vaya a quedar corrido. Como ahí lo abrí, él tiende a correrse. Entonces es importante que lo organice. Clavamos la aguja y volteamos. Cuando vamos a coser por debajo, tenemos que asegurarnos de coser sobre el cierre. Porque si no, nos va a quedar roto. Entonces vamos a ir tocando con los dedos. Vamos a ir sacando un poquito del vivo. Que no se nos vaya a achicar. Clavamos la aguja. Podemos correr un poquito más la cabeza del cierre. Porque la cabeza del cierre puede hacer que se nos tuerza la costura. Y que se vea feo. Ya como ya hemos pasado allá en esa parte, entonces lo volvemos hacia atrás y ya podemos continuar así a este lado. Vamos clavando la aguja. Despacio, lo hacemos despacio. Clavamos la aguja. Volteamos. Y vamos a coser hacia arriba. Y ahí ya nos ha quedado el bolsillo hasta el momento. Bueno, aquí lo vamos a emparejar porque tiene que quedarme igual con el pantalón. Vamos a emparejarlo. Y miremos por este lado como me quedó. Así va quedando. Lo que voy a hacer es que voy a cortar esta cola. Ya la puedo cortar. Me quede así más cortico. Lo mismo por acá. Miremos como quedó. Miremos que lo cosí después de estos dientecitos. Que era lo que yo les decía. Que así no se nos va a partir la aguja ni nada. Y vamos a llevar esta parte del bolsillo, lo que me quedó hacia abajo, hacia la parte de arriba. Y lo vamos a coser acá por los lados. Y que me quede a ras de la pretina arriba. Miremos. Para que ahorita cuando yo vaya a pegar la otra pieza de acá, pues ya me quede bien bonita ahí la terminación. Miremos como quedó ya fileteado. Así me debe de quedar el bolsillo. Ya listo para poner aquí en la parte de arriba el canesú. Este cierrecito, acostumbran ponerle una piquita, una colita de ratón. Las empresas de marca tienen ahí sus propios cordoncitos. Y lo pueden poner así de esta manera. Mira, miren, yo lo quemé, lo metí por el huequito que tiene el cierre en la punta. Luego lo vuelvo y lo meto otra vez por el mismo huequito. Esto es para facilitar que la persona encuentre el cierre y lo pueda jalar rápido. Listo. Lo tenemos así. Y luego cogemos las dos puntas y lo metemos otra vez por acá. Y van a hacer un nudo así de esta forma. Y listo. Lo pueden cortar más. No lo tienen que dejar así de largo. Lo pueden cortar, le queman las puntas. Y listo. Yo se lo puse rojo porque como la pretina que voy a poner arriba es roja, pues ahí le va a combinar. Miren que va a facilitar esto. También se lo ponen a las chaquetas. A todo este tipo de bolsillos así con cierre, se los ponen. Listo. Bueno, de una vez le voy a mostrar cómo poner el canesú, que también lleva un vivo, en la parte de arriba ya para que quede bien terminadito el bolsillo y se vea bien cómo quedó. Y es que este canesú va a ir con un vivo. Para eso necesito tener un sesgo cortado y lana para meterle por dentro. Voy a poner un pie de pegar sesgo o pie de embonar para que me quede bien puesto el vivo. Yo le voy a buscar el centro para asegurarme pues que me quede en todo el centro. Es siempre mejor trabajar ubicando los centros. Vamos a envolver la lana en el sesgo y vamos a iniciar acá en esta punta. Juntamos las tres piezas. Lo hacen despacio. Si ven que no pueden hacerlo directamente, pues lo pueden pegar primero, luego pegan la otra pieza. Ustedes miran que se les facilita más. Lo presionamos así que no se nos vaya a correr, que no nos vaya a quedar embolsado. Despacio clavamos la aguja. Siempre con la aguja abajo volvemos a organizar y miremos que ahí me da perfecto el piquete. Bueno, aquí como ya llegué al cierre, voy a echar la cabecita hacia atrás porque me va a trancar ahí, no me va a dejar pasar. Y miremos que voy a ubicar mi sesgo a un centímetro. Así, normal a un centímetro y vamos a coser para que ahí me quede, ya los vivos me queden igualitos. Despacio, nada, de dejar estirar la tela. Clavo la aguja y voy a correr ahora la cabecita hacia adelante para que ya me deje pasar en este lado de acá. Si ustedes dejan la cabecita ahí se les va a torcer porque ya hace que el pie se mueva hacia un lado, entonces es importante que la estén moviendo hacia adelante y hacia atrás. Y miremos cómo me quedó, miren cómo me quedó el bolsillo. Así me tiene que quedar, si ven que ya se ve parejo el sesgo. Lo podemos abrir, lo podemos cerrar y ahora lo vamos a llevar a la máquina fileteadora para luego pisarlo. Cuando lo vayan a filetear, fileten con el derecho por este lado porque toda pieza vamos a pisar, esta de encima. Entonces para que el filete nos quede al derecho, vamos a ponerlo por este lado, o sea, esta pieza por encima, así de esta manera. Luego de filetearlo lo pueden pisar por todo el orillito y ya habremos finalizado. Bueno, así ha quedado nuestro tutorial de hoy. Espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica y compartan esta información. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.